Ademar y López pudo tomarse unos cuantos días de vacaciones y por esto ya no la vimos en la emisión del matutino de Telemundo llamado Hoy Día y aunque la conductora en realidad no dio más detalles acerca de sus vacaciones sabemos que su destino era España el propio Tony Costa dio a conocer que su expareja los alcanzaría a él y a su hija Alaya para poder tener unas vacaciones familiares esto está ocurriendo unas semanas después de que ellos mismos anunciaran públicamente la ruptura de su relación desde el Día del Padre Tony Costa y Alaya se adelantaron a España para poder festejar con la familia de él pero ahora después de varios días de haber estado separados Ademar y por fin se reencuentra con su verdadero y más grande amor por supuesto estamos hablando de Alaya pero bueno está bien, está bien, también se reencontró con Tony Costa supuestamente por lo que dicen varios medios de comunicación ellos están tratando de recuperar la relación aunque hasta este momento todavía desconocemos si ellos se siguen viendo como pareja o solamente se ven como dos individuos que tienen en común una hija lo cierto es que absolutamente todos los días hay comunicación entre la conductora de 50 años de edad y el coreógrafo Tony Costa esto mismo lo declaró Tony a través de una pequeña entrevista con People en Español según afirmó mientras él estuvo estos días en España únicamente con Alaya Ademar y les hablaban todos los días en varias ocasiones de hecho al día para saber cómo estaban y qué estaban haciendo Tony incluso manifestó que por las noches antes de que Alaya se durmiera los tres tenían una conversación donde rezaban juntos lo que han estado buscando en este tiempo es poderle dar una estabilidad emocional a Alaya pero ahora según lo que también ha dicho Tony ya los tres se encuentran juntos la familia se pudo reunir en Madrid la idea es que Tony, Alaya, Ademar y sus hermanos que también viajaron con ella realmente tengan un viaje familiar además por supuesto tenemos que incluir a la familia del coreógrafo lo que se está esperando es que esta sea una experiencia totalmente positiva para todos Tony Costa comentó que él tiene algunos pendientes que hacer en Valencia entre ellos dará una masterclass de Zumba en la escuela de baile que le pertenece a su familia como bien lo dijo Tony desde un inicio la esperanza es lo último que se pierde tanto Tony como Ademar y están buscando poner de su parte para que la relación entre ambos pueda funcionar de la mejor manera sin que esto por supuesto le haga mal a Alaya probablemente las cosas se puedan dar y ellos regresen pero imagínate si no, tampoco sería justo que ilusionaran a Alaya con que sus papás van a regresar y a la mera hora no lo hagan pero la verdad es que toda esta situación nos tiene muy confundidos recientemente Ademar y López en una de sus historias en su cuenta de Instagram estaba usando el anillo de compromiso que le había dado Tony con esto por supuesto surgieron miles y miles de especulaciones las principales siendo tal vez ellos tienen la esperanza no solo de retomar su relación sino de retomar los planes que tenían de casarse esto fue Famosos de Cerca dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye bye